Alumnos del quinto año básico en la asignatura de ciencias naturales, guía de aprendizaje número 9, tenemos como objetivo de aprendizaje, investigar en diversas fuentes y comunicar los efectos nocivos que produce el cigarro. Y investigar e identificar algunos microorganismos beneficiosos y dañinos para la salud. En primer lugar, vamos a conocer un breve texto sobre el sistema respiratorio, los efectos del tabaco, una pregunta de desarrollo. Tenemos los componentes de un cigarrillo. Luego veremos un video donde van a observar lo que es el tabaco y el tabaquismo respondiendo preguntas de desarrollo. Luego vamos a completar un recuadro donde hay situaciones dadas y van a reconocer las causas del consumo del tabaquismo. En la parte 2 vas a observar dos tipos de pulmones y vas a responder tres preguntas de desarrollo para luego ver un video sobre el tema. Vamos a analizar una gráfica sobre el consumo del cigarrillo y responder unas preguntas de desarrollo. En la parte 3 vas a escribir los principales daños que dañan el cigarrillo en una estructura señalada en una imagen. Luego vas a observar y responder unas preguntas sobre tres situaciones que están en las imágenes dadas. En la parte 4 vas a analizar un gráfico con porcentaje de fundadores en diferentes periodos para responder preguntas de desarrollo. Luego vamos a trabajar los microorganismos y virus. Vamos a responder unas preguntas. Vamos a ver un video para llegar a la parte 6 donde vamos a trabajar en el texto del estudiante. Más un video sobre los microorganismos beneficiosos para nosotros y los microorganismos dañinos para nosotros. Vamos a ver imágenes de diferentes tipos de microorganismos. Responder preguntas de desarrollo. Enfermedades que nosotros tenemos dañinas y beneficiosas. Luego en la parte 7 vamos a terminar con una lectura de un texto para responder preguntas de desarrollo. Y finalmente en la parte 8 tenemos preguntas de alternativas sobre el tema estudiado en esta guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!